Gracias. Buenas tardes, está Rocío del Carmen. Frank, ya está conectando la gente. Saludos a Gabriela Colín, saludos a Paula Ester, a David Pichardo, a Oscar Villas, Marta Quintana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Jesse Frank? Bien, ¿y tú? Gracias. Bien, gracias. Qué bueno. ¿Tú, Camba? Ah, pues aquí estaba haciendo un PowerPoint y ya, llegó el tiempo de entrar al webinar. ¡Yay! Saludos también a Marucano, Dani Reynoso de aquí de Guadalajara, Claudia, ahí se me cortó el nombre. Claudia, saludos de Durango, Ragnar desde Iztapalapa, Soraya Sarqui, saludos de Saltillo, Claudia, Claudia Mayen, Viola Castillo, de Chicago, Juana desde Hermosillo, Teresa, saludos. Tania Enciso desde Mazatlán, Tania Enciso desde Mazatlán, Tania Enciso desde Mazatlán, Vero desde Monterrey, Martina desde Hermosillo, Udberto desde La Paz, Galaxy Note 9, saludos. No decía el nombre, desde Chinconcuac, Flor Luque, desde Tampico, Temo Ramírez, Ano Lourdes, desde San José, Huawei, Y9 desde La Paz, saludos. Laura Gutiérrez de Ciudad de México, Josefina González desde Aguascalientes, Tania desde Jalapa, Dalia Fernández desde Michoacán, Miranda Herf desde Ciudad de México, Alejandra Rodríguez desde Tamaulipas, muchos del norte. Alejandra Aguilar de Guajuapan, ay sí, echándose porras. Alcatel, 502 desde Zumpango, saludos. Thank you. Ay, oigan, ayuden, ya se me juntaron 24. A ver, ya, ¿dónde te quedas? Roberto Ramírez, Roberto y Gabriel desde Guadalajara, saludos, hola, ¿cómo están? Francisco desde Michoacán, dice Gaby que no se escucha, a ver, ¿qué está pasando con el volumen? Yo te escucho bien. Sí, yo también, creo que más bien ahí va a ser picarle a su audio, este, Roberto y Gaby, para que escuchen. Sí, no se escuchó bien. Hola, Frank, hola, Arika, hola, Juan Carlos. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí, bien, bien. Excelente. Aquí todos de saludar. Herminia. Al norte, no sé qué. Sí, de La Paz, saludos. Vero, ay, ay, ok, se escucha perfecto. Nos dice Vero. Río Verde, San Luis Potosí, Ángeles. Muchos saludos. No, Frank, te saltaste como 30 más. Sí, pobrecito. Oye, es que es el que me salió aquí en el chat. Pilar, a lo mejor ya saludamos como mil veces a la Paz, Pilar, a Flor. Martín y Corriaga, Alina, Esli Castellanos, Rosa María Pérez, Norma Chávez, Naru. Dalia, ¿cómo estás? Ana Marta. Hablando de idiomas, hace rato estaba yo, este, ¿cómo se llama? Practicando mi portugués acá con Alex. ¿Con Alex? Ay, mira. A ver que, a ver que me enseñe algo de portugués porque está cañón. Sí, el portugués está bien bonita, me encanta. ¿Fala portugués? No. No. No, no sé. No, dice, no, nomás me gusta. ¿Cómo se escucha? Me gusta que me escucha. Claro, en fin. Sí, se escucha bien bonito. Y luego anda uno a mí. Tampoco, dice. Ya te contestaron ahí. ¡Yo falo portugués! Muy bien, vamos. Ya ves, tú pide y se te dará. Sí va. Qué belleza. ¿Qué más anda por ahí? Oliva. Ya ves, ya te dijeron que poquillo. Pero Carol, Ana. Sí, si quieren ir dejando también este, su correo electrónico, se guarda de todas maneras este chat y se va a juntar junto con todas las sesiones que han estado para hacer la rifa virtual que vamos a hacer. ¿Qué onda, Sergio? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? También, gracias a Dios. Cari, ¿cómo estás? Ya la vi por ahí. Acá vi también. Gracias. Hola, Lore. Hola, Erika. Hola, Frank. Hola, Sergio. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo están? Ya están poniendo sus correos electrónicos para participar en el examen que vamos a repartir. Ah, sí, sí, para el examen. ¿Qué es lo que más? Para el examen, Sergio. Sacar la punta del lápiz. Tener suficiente moral. Ah, ¿tú parlez-francés? Isidora parlez-francés. ¿Quién? Isidora. Ah, Isidora. ¿Quién más? Pongan ahí que se habla en otro idioma aparte de español para ver quién habla otro idioma. Muy bien. A ver, ¿quién habló? Ajá, vamos a ver. A ver, pongan ahí qué otros idiomas tenemos aquí tan pintorescos. Inglés y alemán. ¡Wow! Inglés y alemán. Inglés y rosario. Spanglish, sarcasmo. Así es. Inglés y francés. Inglés y francés. Excelente. ¡Wow! Inglés. Inglés, inglés, qué bueno. Inglés. ¿Alguno de ustedes han usado alguna aplicación? Italiano, wow, Alina. Chao, Bella. Chao, Bella. ¿Cómo estás? Yo parlo italiano. ¡Wow! Muy bien. Qué padre, en serio. Aquí se hace de todo. ¿Cómo está, Boche? Muchos italianos. ¡Qué padre! Mixteco. Alejandro. Alemán, al 70%. ¡Good talk! ¿Quién más? ¿Francés? Fíjate que a mí me encantaría aprender. Ahorita está muy en demand. Como se dice, que lo está pidiendo bastante. A la gente que habla a Mandarin. ¿Verdad? O... Sí, Mandarin y árabe. Pero qué padre poder escribir en... Así en chino o en japonés. Es como un arte. Sí, claro. Mandarin, sí. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que es árabe y nunca, o sea, él nació, bueno, árabe digo, es libanés y nació en Líbano hasta la fecha. O sea, no puede escribirlo porque es un idioma que escrito, o sea, lo puede hablar perfecto, pero escrito es un idioma que es de sus antecesores. Entonces, es súper complejo. Ay, pero qué padre. Pero mira, como puedes ver en los chats, tenemos un poquito de todo en todo. Tenemos que hablar italiano, alemán, francés, portugués, inglés. ¡Qué padre! En japonés, aquí dice... ¿Qué? ¿Qué habla japonés? Mi nombre es... Ah. Sí, sí. Muy bien. Yo hablo francés, no hablo italiano. Ah, mírala. Hablo un poco de español. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio González, son las 18 horas tiempo del Centro de México, transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco para toda la gran familia NICE. Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que están del otro lado de la pantalla y a mis compañeros de desarrollo de mercado. Hoy tenemos muchas, muchas, muchas sorpresas. Tenemos una sorpresa súper importante para la gente que está en Estados Unidos. Y tenemos un invitado especial. Por favor, Alejandro Lichi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bien, bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Quién nos escucha, Luis? ¿Me escuchan? Ya nos escuchamos, Alex. Ya, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Estoy aquí viendo los mensajes. Tengo un montón de mensajes aquí desde... Ya los vi que andaban hablando en francés y en italiano. Y quién sabe qué otro idioma. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Saludos desde Querétaro. Bravo, no sé qué andan aplaudiendo, pero pues vamos a aplaudirles. Este, Villahermosa, Dale Fernández, igualmente, qué gusto verte. No te estoy viendo, pero muchos saludos. ¿Para cuándo el café? Vamos, ahorita vamos a tocar esos temas también. Saludos de San Luis Potosí, Michoacán, Torreón, La Paz, Ciudad de México. Link para compartir. Gracias, Juan Carlos. De Tepic, California. Híjole, es un chorro. Dante Lilar, de Pachuca. De Tamaulipas, de Eticanseco. Chihuahua. Desde Monterrey, Adriana, muchos saludos. Lázaro Cárdenas. Saludos desde Tuxla. Muchos saludos desde Tuxla, todo el estado de Chiapas. Híjole, hay un montón. Bueno, ahorita los vamos a estar leyendo. Creo que todavía están saludando de Tabasco, de Buenavaca. Alguien ya me escribió en francés. Bonjour, Mr. Litchi. Oigan, pues qué padre que están todos conectados. Primero que nada, como les digo, me da muchísimo gusto saludarlos. Hemos estado ahora sí que, pues ya prácticamente regresando a la nueva normalidad. Pero es importante saber, y yo creo que todos saben que no es momento de bajar la guardia, sino que al contrario, yo sé que todos ya estamos desesperados o estamos hartos de estar encerrados. Pero sí es bien importante que cuando vayan a salir, que tomen muy bien sus precauciones. Sobre todo aquí en México, ustedes saben que pues dicen que cada vez el pico y el pico y el pico y cada vez vamos más para arriba los datos, entre contagiados, entre muertes y todo. Entonces, primero que nada, es bien importante, como se lo se ha reiterado en todos estos webinars o Zoom, como le quieran decir, el cuidado de la salud y el cuidado de su familia. Entonces, sí les pido, por favor, no le jueguen a esto realmente. Ya sé que, como les digo, estamos todos hartos de estar entre medias, entre que trabajando desde la oficina de casa. Pero sí es bien importante que tomen sus precauciones. Obviamente hay que salir, hay que salir a trabajar, pero hay que cuidarnos mucho y cuidar a su familia. Entonces, sí les recomiendo eso mucho. No bajen la guardia, sino que ahorita más que nunca es cuando más tenemos que estar protegidos. Recuerden que también, si ven las noticias, pues ustedes se van a dar cuenta que seguimos prácticamente en semáforo rojo en todo el país. Entonces, por favor, sí cuídense mucho. Sé que hay que salir a hacer el negocio, hay que hacerlo. Pero tomen sus precauciones, hay que estarse lavando las manos, utilizar el cubrebocas. En fin, ya son temas que hemos platicado muchas veces. Entonces, solamente sí les quiero recordar que por más desesperados que estemos, es bien importante guardar la calma y cuidar de nuestra salud y cuidar de la salud de nuestros seres queridos. Pero bueno, voy a darles un par de noticias. Y el día de hoy, bueno, muchos, hemos tenido muchas preguntas que para cuándo se van a volver a abrir los centros de distribución. Como ustedes saben, hasta la fecha todavía los únicos que hemos podido abrir ya, de los que estaban cerrados, es Guadalajara, lo que es Plan San Luis y Patria se abre este lunes. Obviamente, en todos los estados hemos estado muy al pendiente y preparándonos para la nueva normalidad, que algunos de ustedes ya lo están viviendo en diferentes centros de distribución que han seguido abiertos, como es el caso de Puebla, Monterrey, Oaxaca, México Sur, México Centro. Tenemos La Paz, Tuxtla, Mazatlán, Veracruz, Jalapa. Y si ustedes se dan cuenta, también ya empezamos a tomar las medidas de precaución, donde ya pusimos unos acrílicos con unas mamparas para protegerlos tanto a ustedes como a los colaboradores. Y a todos los nuevos centros, a todos los centros de distribución que están cerrados, también ya estamos implementando todas estas medidas para en cuanto nos den luz verde, poder estar al 100 y abrir en cuanto nos den el permiso. O sea, al día siguiente estar abiertos para poderles dar el mejor servicio que todos ustedes, de que se merecen. Y recuerden también que seguimos con el 10% de descuento, tanto en web como en NIC, para que lo aprovechen. Recuerden también que hicimos un ajuste al costo de envío, está mucho más accesible. Entonces, si pueden seguir utilizando estos medios, les recomiendo que los sigan utilizando. Y si les tienen el centro de distribución para cualquier cosa, pues obviamente estamos ahí para recibirlos. Pero sí recuerden que hay que cuidarnos mucho. También el estatus de la fábrica, también hemos ido avanzando mucho. También se están tomando las medidas necesarias para proteger a todos los colaboradores. Y cada vez obviamente estamos pudiendo producir un poco más. Entonces, cada vez estamos teniendo más productos. Estamos obviamente cubriendo los faltantes que tenemos. Obviamente son muchos por el tema que estuvimos cerrados prácticamente casi dos meses y cachito. Por aquí estoy viendo, es normal que los pedidos tarden mucho. Ahorita por el tema de la contingencia, ustedes saben que todo el mundo se volteó a ver a los temas de los pedidos en línea, de los pedidos por internet. Entonces, sí estamos teniendo un poco más de retraso en esto de los pedidos. Pero ahora sí que no está en nosotros. Estamos trabajando con diferentes empresas que se dedican a este tema de los envíos de paquetería. Entonces, ahora sí que también estamos viendo la posibilidad. Eso obviamente lo acabamos de platicar hace unos momentos. En donde estamos viendo para ver si podemos, de alguna manera, en cada estado, a ver si podemos por lo menos hacer centros de entrega en lo que podemos abrir los demás centros, en lo que podemos abrir el centro de distribución. Y al 100%. Entonces, esperen noticias de esto en los próximos días. Les avisaremos si vamos a poder continuar con esto. Y esto obviamente va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento de hacer estos pedidos al centro de distribución, en algunos todavía tenemos mucho producto que podemos entregar ahí. Y eso va a hacer que se achique el periodo de espera. También, ellos están aquí hablando, estoy viendo mensajes. De repente me estoy hablando y leo los mensajes y se me va la onda. Pero dicen que tardaron cuatro días en salir de la empresa a mi pedido. No es que hayan tardado tanto tiempo. Miren, por aquí alguien puso. Tardó cuatro días en salir de la empresa a mi pedido. Está Leti Canseco. ¿Cómo estás, Leti? Te mando saludos. También estos temas, recuerden que también es por tema de las empresas de paquetería. Muchas veces, por la saturación que tienen, a veces tardan a lo mejor uno o dos días más en pasar por la mercancía. Entonces, sí les pido que tengan paciencia con esto. Pero yo creo que ya todo el mundo estamos adecuándonos o volviendo a la nueva normalidad. Que obviamente lo que fue anteriormente ya no va a ser en mucho tiempo más. Entonces, hay que acostumbrarnos a lo nuevo. Hay que tener paciencia. Y créanme que todo esto, pues obviamente estamos trabajando para darles el mejor servicio que se pueda. Salvo a la contingencia que estamos viviendo. Entonces, también sé que tienen muchas dudas de los nuevos productos que estamos ya por lanzar. Les pido que nos tengan paciencia. Ahorita, realmente, como se los he venido diciendo en los últimos webinars, vienen productos que están realmente, perdón por la palabra, pero están de poca madre. Yo ya llevo ya, pues desde como tres semanas probándolos. Y realmente tienen, funcionan muy bien. Ya aproximadamente sabrán al 100% de qué va a costar toda esta línea, pero está muy completa. Y de hecho, para todos los diamantes, diamantes máster, dobles diamantes L que nos estén viendo o escuchando esta tarde, la semana que entra vamos a tener un webinar con ustedes y estamos viendo la posibilidad también de mandarles, aunque todavía no tengamos ya el producto como tal, como va a ser la presentación, estamos viendo la manera de poder conseguir algunos, si a lo mejor todavía hacen la etiqueta, para mandárselos a ustedes y que empiecen a probar esta nueva línea. Entonces, téngannos paciencia con esta, créanme que estamos trabajando, como se los han venido mencionando, a marchas forzadas, pero no queremos sacar un producto nada más a lo wey, sino que estamos realmente, pues ya va a decir que estamos en producción, duramos mucho tiempo en todo el tema de la COFEPRIS, el tema de la FDA. La FDA es la de Estados Unidos, entonces el lanzamiento lo queremos hacer al mismo tiempo para México, como para Estados Unidos. Entonces, son muchas reglas que hay que, es bien y van con el tema de, con todo el departamento de legal, pero créanme que viene algo muy, muy padre que nos va a ayudar a revolucionar el negocio de Nice y de Nice & Bell. Entonces, ténganme paciencia, pero créanme que una vez que tengamos estos productos ya listos, que ya faltan, pues ya falta menos, no les puedo asegurar bien la fecha exacta, pero ya son un par de semanas más y nos vamos a tener listos para todos ustedes. Entonces, también, bueno, también mencionando este tema de la fábrica, también les menciono que gracias a que ya pudimos, obviamente, no estamos al 100% en la fábrica, porque no hay manera de meter a todos los colaboradores, pero prácticamente estamos como un 40, un 50% de las personas que están colaborando ahí, pero ya obviamente cada vez estamos sacando más producto, por eso también el día de hoy es que vamos a lanzar el siguiente avance de la colección. Entonces, tenemos un catálogo, estas piezas son de las un poco más complicadas de elaborar, por eso se vinieron retrasando hasta este tercer avance, que por cierto, realmente quedó bien, bien padre, y también tendremos ya en unos días más, a lo mejor unos 10, 15 días más, tendremos ya el catálogo completo y obviamente seguiremos produciendo de los catálogos que siguen vigentes. Entonces, vienen, ahora sí, como les digo, estamos empezando a echar la máquina otra vez, les pido paciencia, pero hay que ver lo que sí tenemos, que obviamente es mucho más producto de lo que teníamos hace dos meses, vienen, tenemos modelos nuevos, tenemos un montón de cosas más, y si quieres ver más, pues vamos viéndolo y ahorita seguimos con los otros temas que tenemos, Elge, si lo puedes compartir, va a irles platicando de este nuevo avance, que por cierto, ya lo pueden, este, a partir del día de hoy, ya lo, ya pueden hacer los pedidos de este, de este nuevo avance, que está, realmente está bien, bien bonito, es un catálogo, creo que ha sido de los que más le hemos chambeado en estos catálogos, ha sido, pues si lo ven físicamente, yo ya tengo uno por aquí, pero, pues los voy a enseñar, digo, estás compartiendo pantalla, pero ahorita que acabamos se los enseñamos. O sea, ya los tenemos impresos, pero obviamente no los quisimos lanzar, aquí vamos a tener mucho faltante, pero ahorita se los vamos a mostrar también para que vean la portada. Entonces, se dan cuenta, ya viene mucho más completo, vienen, pues ya, ya a lo mejor piezas más elaboradas, este, en fin, pues se van a dar cuenta que cada vez nos estamos poniendo en corriente y con todo este freno de mano que nos puso esta, esta contingencia, pero, pues obviamente esto fue, no solamente nos pasó a nosotros, sino que es algo que estamos viviendo a nivel mundial. Estos están padrísimos, eso para las niñas, para los zapatos, a mi hija, no saben cómo les, cómo le encantan estos. Y obviamente, pues yo por tener aquí Baralta, este, sí le pude conseguir unos antes de tiempo y siempre los trae puestos y le encantan. Entonces, pues para ahí, para todos los gustos, para todos los bolsillos, tenemos para niño también. Entonces, pues va a estar muy, muy padre todo este nuevo avance que estamos lanzando el día de hoy. Entonces, pues es prácticamente esto. Y también, de mencionarles que también a partir del día de hoy, si me ayudas a Sergio también a ya quitar la pantalla, ya lo van a poder descargar, se van a mandar también a través de los grupos de WhatsApp. Va a estar ya también en la página, en niceonline.com. Aquí les enseño ya el catálogo completo, que obviamente lo tenemos guardado desde hace, pues desde abril iba a salir este catálogo, que quedó realmente, pues muy, muy padre. Y aproximadamente que lo tengamos completo, se va a lanzar el catálogo completo. Entonces, obviamente aquí algo que sí es importante mencionarles, ustedes se van a dar cuenta aquí al final, estos ya, como ya estaban impresos, pues obviamente siguen las mismas fechas de lo que es Riviera Maya y el viaje al Báltico, que como todos ustedes saben, pues debido a esta pandemia decidimos cambiar estas fechas que el primero de julio vamos a lanzar las nuevas bases para todas estas promociones que tenemos. Entonces, pues vienen cosas, va a estar muy sencillo la calificación. Por ahí escuché algunas peticiones en donde me pedían que si podíamos abrir las bases nuevas para la gente que no alcanzó a calificar en las bases pasadas. Y si lo estamos contemplando en estas nuevas bases para todas las personas que se acaban de escribir al negocio o que no tuvieron chance o oportunidad de haberse inscrito a estas calificaciones, lo van a poder hacer. Entonces, esto va a estar abierto para todos. Obviamente los que han cumplido con sus puntos se les van a respetar. Entonces, no tengan ninguna preocupación con eso. Todo lo que han cumplido se les va a respetar todos sus puntos y vamos a añadir esto para las personas nuevas también. Si quieren empezar desde cero lo van a poder hacer también. Pero bueno, otra noticia que tenemos el día de hoy, que yo sé que lo han estado pidiendo mucho, y esto va más para el tema de Nice & Bella para Estados Unidos, es que a partir del día de hoy vamos a lanzar también ya lo que es Nick. Eso es el bot que tenemos a través de WhatsApp. Ya desde el día de hoy ya funcionan, ya lo vamos a tener funcionando en Estados Unidos. Y que obviamente esa es una de las partes de la plática que vamos a tener esta tarde, tanto con Lorena, con Erika, con César y con Frank, y con Carlos que por ahí han respondido también. Vamos a poder, ahorita les van a dar una capacitación para las personas de Estados Unidos, para que vean cómo funciona este, este, pues el Nick, el bot. Entonces, va a estar muy, muy padre. Van a poder ahorrarse mucho tiempo, van a poder consultar un montón de cosas, como se hace ya aquí en México. Y obviamente, pues cada vez estaremos añadiendo nuevas herramientas. Estamos cocinando una muy, muy buena, que no sé si ya se las quiere platicar, Sergio, o todavía no se las platicamos. Estás en mute. Todavía no, Alex. Todavía no. Hay que dejarles algo para despuésito. Bueno, esa es culpa de Sergio. Yo les quería decir, pero ya me dicen que no. Entonces, vamos a tener una súper adecuación al WhatsApp, al bot de WhatsApp próximamente, que esto les va a ayudar a facilitarles sus negocios todavía mucho más. Ahora sí que, como dicen por acá, peladito y en la boca. Entonces, esperen esta noticia también, que va a estar increíble. Van a poder, ya no les digo porque luego se me sale. Pero bueno, también, no sé si tengan la presentación de esto. Sergio, ¿quieres compartir el teléfono de Nick para Nice & Bella? Sí, lo que vamos a hacer es Frank va a compartir su pantalla y para que empiecen a verlo y para que empiecen a palparlo literalmente cómo funciona y al final les dejamos el número. Porque si no, ahorita todo el mundo lo va a empezar a dar de alta y no nos van a poner atención a cómo se utiliza. Entonces, ¿hasta el final dicen el número o qué? Así es. Yo lo pongo ahí en el chat para todos, pero si lo decimos ahorita, se van a ir para usarlo y no para... Ok. Y es importante comentar que si tú estás en México, utilizas el mismo número que esté en México y si tú tienes un número de Estados Unidos, utilizas el número que te vamos a poner en el chat. Sin embargo, si tú quieres utilizarlo, si tú tienes el bot de México y el de Estados Unidos y reconoce que tu teléfono es de México, te va a mandar un mensajito para redireccionarte al teléfono de México, ¿no? Para que todo el mundo esté con las opciones que tiene que tener adecuadamente. Ah, oye, otra noticia que tenemos es que también próximamente ya estamos a unos días de lanzar una nueva página web. Entonces, está quedando muy, muy padre. Obviamente, una vez que salga, se seguirán haciendo adecuaciones, pero hemos venido trabajando en todo esto obviamente para hacerles la experiencia tanto de compra como la experiencia dentro de la página mucho más amigable, que sea mucho más sencillo y que cualquier persona la pueda utilizar. Entonces, como les digo, hemos venido todo este tiempo que hemos estado sin poder salir, que a mí ya me pica por andar yéndome ya de gira y a visitar a todas sus ciudades. Nos ha dado el tiempo para poder arreglar muchas cosas aquí internas, como es el tema de la página, que próximamente tendremos un webinar para explicarles y presentarles esta nueva página que está quedando realmente de poca madre. Y como estas noticias, pues vienen muchas más. Entonces, pues ya me extendí un poco más del tiempo que me tocaba a mí esta tarde. Sé que tienen muchos temas que tocar. Me dio mucho gusto verlos a todos. Próximamente, como les digo, esperen noticias y está este nuevo catálogo que se acaba de lanzar el día de hoy. Y, pues, aprovechenlo. Realmente vienen diseños muy novedosos, muy bonitos. Vienen cosas muy padres. Y para, obviamente, como siempre lo hemos dicho, para todos los gustos y para todos los bolsillos. ¿Cuándo podemos pedir? Por aquí estoy viendo una pregunta que son tantas veces me fue. ¿Cuándo podemos tener el catálogo en físico? A lo mejor yo creo que van a ser como unos 10, 15 días. Ya tendremos todo el stock disponible de todo el catálogo. Será el lanzamiento del último avance y saldrá también el catálogo ya en físico. Entonces, me da mucho gusto saludarlos a todos. Les mando un fuerte abrazo y aprovechen mucho el webinar que tienen preparado para ustedes. Esta tarde, Sergio, Lorena, Erika y Frank. Salen, muchas gracias. Juan Carlos, también muchas gracias. Por acá los voy a estar escuchando. Hasta luego, Alex. Muchas gracias, Alex. Gracias, Alejandro. A ti que estás del otro lado de la pantalla, esta noticia ya estaba, así como que ya nos quemaba. Hoy, por fin, sale Nick para Estados Unidos. Entonces, primero que nada, Frank, tú nos compartes la pantalla, por favor. Entonces, el teléfono no lo vamos a poner ahorita, lo vamos a poner hasta el final porque estoy seguro que lo vas a dar de alta y no nos vas a poner atención. Entonces, lo primero que tienes que tener es una vez que se da de alta el número, es un número o un contacto normal, tú le tienes que poner la palabra hola. Si puedes hacer un poquito más pequeña tu pantalla, Frank, para que se alcance a ver bien o soy yo nada más el que te ve mal. El que te ve incompleto. No, sí se ve bien. Ah, sí, ok. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ponerle la palabra hola al número que te vamos a dar al final de este. Si puedes ponerle nuevamente hola, Frank, para que vean cómo responde. Y se va a desplegar este menú. Es el asistente personal de tu negocio en Estados Unidos y puedes pedir información como la que viene a continuación. Lo más importante de esto es que tú tendrías que teclear las palabras que vienen en negritas. diferencias, teléfono, guía, puntos, foto, rango, comisiones, novedades, pedido, incentivos, catálogos, sociales. Entonces, es así como funciona nuestro bot. Y, Frank, si puedes darnos un ejemplo. Y ahora sí, te cedo el micrófono totalmente, Frank. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos ver lo que son... Bueno, vamos a dar un ejemplo. diferencias. Aquí lo que se pone es... Todas las palabras que están en negritas son las que se van a... Bueno, son las que realmente escribes y automáticamente te da la respuesta, ¿no? Está muy sencillito de hacer esto. Entonces, aquí te da todo lo que son puntos personales, puntos de grupo, el periodo de calendario. Esto es más informativo. Informativo, al igual que teléfonos. También está los teléfonos de aquí. Aquí si tienes, por ejemplo, si tú tienes que buscar tu número de guía en tu pedido, te da... Puedes hacer tu... Puedes buscarla aquí con tu número de DIN. Más bien con tu número de pedido. Entonces, aquí si tuviéramos... La verdad es que no tengo ahorita un pedido, pero este... Pero te dan con el número de pedido y te dan tu número de guía y un link para que lo puedas checar en cualquier UPS o en FedEx o en la que estemos usando. Aquí, por ejemplo, tenemos la de conocer tus puntos. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo. Por ejemplo, me metí al menú de la guía. Entonces, necesito salirme de ahí para poder buscar otro. Entonces, le ponemos salir. Me agradece. y nos vamos aquí a puntos. Ahora, por ejemplo, vamos a ingresar un número de DIN. Aquí, para todos los que están del otro lado de la pantalla, recordemos que como esta información es confidencial, es por eso que cuando tú pones la palabra puntos, te dice quién eres y te va a hacer algunas pruebas de identidad para saber que efectivamente eres tú y no le dé a cualquier persona que conozca tu número de empresario o de distribuidor los datos propios de tu cuenta. Entonces, para firmarnos, nos pide nuestro número de empresario, nuestro primer apellido y en este caso nos pide nuestra fecha de nacimiento en un formato específico y ahí está. Bueno, este DIN de prueba que tiene Frank, como que no ha trabajado mucho últimamente. Está de flojo. Pero, este, es así como se presentaría la información en caso de ser tu información, ya puedes hacerlo desde tu WhatsApp, desde tu teléfono, en el momento que quieras y cuando va, cuando estés. ¿No? Entonces, voy a regresar, voy a poner hola otra vez para que me vuelva a salir el menú. Aquí tenemos otro, por ejemplo, el de foto. Si aquí quieren ver la imagen de alguno de los productos, entonces, este, aquí tengo un catálogo. Vamos a ver un número aleatorio. 9 553 Aquí está. Entonces, como pueden ver, aquí está el el código. Está bien. Súper. Entonces, con esto se pueden dar una idea de lo que son las, lo que este, pues un poquito las, si no tienen el catálogo en la mano, eso les ayuda muchísimo. por ejemplo, por ejemplo, este de rango deseado. Ahí tienes que terminar la conversación, Frank, porque entraste a la conversación de fotos, entonces, terminas tu conversación y entras a la que sigue. Entonces, aquí como bien estuvieron platicando, Erika, Lore y Sergio toda la semana pasada y el lunes, este, aquí están todos los, lo que son los rangos, este, con, con sus niveles, este, y aquí puedes entrar a cada uno, este, para saber qué es lo que tienes que hacer para llegar a, por ejemplo, oro. Y aquí te da una explicación de qué es lo que tienes que hacer y cuáles son tus opciones para llegar a dicho rango que es deseado. Aquí lo importante es tú que estás del otro lado de la pantalla, es importante, en ocasiones, a veces, nuestro presentador no lo entendimos o por tiempo no nos pudo explicar o no sabemos cómo calificar o cuáles son los puntos que tengo que hacer para subir al siguiente rango. Bueno, ya con, con este número tienes la capacidad de, de con tu asistente virtual poder recordarlo en el momento que tú quieras y en donde tú te encuentres a través del WhatsApp. Vamos a entrar a otro que es, por ejemplo, el de comisiones para recibir y aquí te da otra vez, este, como lo estuvieron platicando en los webinars pasados, aquí está toda esta información para recibir comisiones qué es lo que necesitas hacer, qué es lo que necesitas tener y aquí hay una tabla de comisiones que también la estuvieron viendo. Entonces, que le sirva mucho, o sea, esto es el repaso de todo lo que aprendieron en estos últimos días, ¿no? Vamos a ver, novedades y promociones. Aquí también pueden entrar, esto se está actualizando, se está actualizando todo el tiempo. Ahí, Frank, si quieres, si puedes poner presentador para que la gente, recuerda que este asistente lo que hace es poderte mandar la información de todas aquellas cosas que hoy se te olvidaron o que no recordaste y que quieres compartir con alguien más para que tú puedas verlo, en este caso, él está poniendo ahí, Frank, el bono presentador, ¿en qué consiste? Oye, necesito otra vez la información digital, ahí la puedes obtener en el momento que tú gustes y cuando tú quieras, ¿no? si tú la quieres compartir, funciona exactamente como un grupo de WhatsApp con cualquier persona que tengas o una conversación de WhatsApp, de ahí puedes reenviarlo directamente hacia otra persona o puedes guardarlo en tu teléfono o en tu dispositivo, es exactamente lo mismo que cualquier otro WhatsApp. Si puedes ponerla del día del padre, por favor, el lookbook. Frank, si eres tan amable. Claro que sí. Aquí te manda la colección del día del padre. Aquí está todo el catálogo que hicimos para el día del padre. Ahí sí le puedes hacer un clic, si ustedes hacen el clic, los lleva directamente al lookbook del día del padre, que es el catálogo que se lanzó el miércoles pasado, ¿no? Déjame ahora les comparto eso porque estoy compartiendo nada más. Entonces, ya aquí entran y ya tienen el catálogo, lo tienen a la mano, ¿no? Déjame regreso. Ok, entonces, voy a volver a regresarme al menú inicial. Entonces, bueno, aquí también puedes hacer para un nuevo... Y vamos a entrar con lo más padre, la verdad, porque a final de cuentas, todas estas opciones que estaba mencionando Frank son informativas. Y herramientas. Es herramientas informativas, tú lo necesitas, yo quiero compartirlo, ¿sabes qué? lo puedo compartir inmediatamente. Lo puedo compartir inmediatamente. Pero hablemos de lo más fuerte, que es hacer un pedido. Si podemos hacer un pedido, por favor, Frank, hoy, en cualquier momento, tú puedes realizar un pedido desde tu dispositivo y con simplemente hacer esto, ¿no? lo primero que te pide es que te firmes o que digas tus credenciales y quién eres. Ahora sí, ahí ponemos un número, recordemos que el número que se está poniendo hoy es un número de prueba para efectos de que tú lo veas, ¿no? Nos pide nuestro pedido paterno, una fecha de nacimiento, que es la fecha que está registrada o que registraste cuando te afiliaste. Y una vez que estamos adentro, ya nos dice, bueno, tu pedido se realizará en el almacén de Dallas y tienes estas tres opciones, que es venta normal, esta persona ahorita tiene un cupón de Bella Rewards y un cupón de afiliación de 150. Entonces, ahí recordemos que siempre tenemos que usar las palabras resaltadas en negritas. Si quieres, le ponemos ahorita venta normal, por favor, Frank, si eres tan amable. que es el número uno. Pero también cabe destacar que aquí, bueno, en México también funciona exactamente igual y tienes aquí una ventana adicional, ¿no? Que es cuando te dice qué sedis quieres que sea tú el que te distribuya, ¿no? Exacto. Así es que recordemos que en Estados Unidos no tenemos centros de distribución, todos los almacenes, todo está direccionado al mismo almacén. entonces aquí, déjeme, escojo unas piezas que son las que me voy a llevar hoy, o sea, ¿qué? Muy bien, Frank. Hay que escoger bien. O sea, es mi regalo del día del padre. Sí, es auto regalo, luego, luego. Oye, hay que aprovechar cuando se puede. Así es, entonces, ahí está Frank tecleando y lo que tecleó fue un código y automáticamente lo agrega. Si puedes teclear otro, otro, otro de otro catálogo, Frank, no importa. Déjame agarrar un, ajá, ok, 419, 212L. Ahí está. Y, si puedes poner, por favor, este, resumen, para que la gente vea, ya agregó dos artículos, dice, tenemos dos artículos, que es el 419.212, el P202 y total de precio catálogo, 72 dólares, precio sistema, descuento, subtotal, impuestos, envío y los Bella Rewards que están acumulando en ese pedido. Ya una vez que yo estoy consciente de que ese es el pedido que yo quiero pagar, ahora sí, eh, le doy generar. ¿Te falta una letrita por ahí? Ándale. Y una vez que nosotros ponemos la palabra general, nos pregunta, ¿cómo quieres que lo pagues? ¿Puedes poner tu tarjeta de crédito o quieres que un agente te marque directamente por teléfono? Si le ponemos aquí, este, ¿qué, tarjeta? Vas a poner tu tarjeta, ¿eh? Claro. La de mi esposa, para que me regale algo de él, padre. Ándale, perfecto, Frank, muy bien. Entonces, nos manda una liga en la cual, si nosotros ponemos, le hacemos click a la liga, Frank, si eres tan amable y nos compartes lo que se alcanza a ver, que son un total de 60 con 79 y ahí lo que nos pide, si ustedes se fijan, es el PD 235-107-776 con el importe 60 con 79 y lo que nos pide en un sitio seguro, que indica que es un sitio seguro, el candadito que viene ahí a un costado donde está Frank en estos momentos resaltando y tenemos que poner lo que cualquier momento de compra por internet hacemos, ponemos nuestra información bancaria que se queda en nuestro teléfono, le damos enviar o sumir y automáticamente nuestro pedido está realizado y ya lo tienen para empezarlo a surtir. Así de sencillo es, es exactamente como comprar en internet pero es más fácil porque hoy es directamente en cualquier dispositivo y no estás batallándole un poquito que si sube, que si la imagen, que si era, que si no era, lo que estás haciendo es un pedido exactamente igual como si tú, como si le estuvieras dictando a una persona o si tú le hubieras pasado los códigos a alguien más. Aquí también me gustaría decir, Serge, que tú puedes hacer tu lista, o sea, tú puedes poner aquí la lista de códigos 202 y aquí le puedes poner ciento... Si quieres, hacemos otro Frank para que la gente también vea esa opción para que lo pueda corroborar si quieres. Ahí, bueno, Frank se vio que no quiso meter su tarjeta pero efectivamente ya no se concretó el pedido porque no lo pagó pero hagamos otro para ver esta parte muy importante, Frank, que tú acabas de mencionar que podemos hacer tanto en México como en Estados Unidos el pedido y no significa que no tengamos, que tengamos que teclear uno por uno todos nuestros artículos. La ventaja que ya tiene a partir de algún tiempo en México y hoy en Estados Unidos es que tú puedes teclear una lista de códigos y automáticamente te va a decir cuáles sí se agregaron, cuáles no porque recuerda que lo más importante es que este dispositivo o esta aplicación está ligada estrictamente al almacén del cual tú estás comprando que en este momento es el almacén de Dallas y ahí ya se firmó dijo su nombre su apellido dijo su fecha de nacimiento qué tipo de venta y ahora sí Frank si nos puedes teclear tres o cuatro artículos en una lista voy a suponer que yo hice el pedido con alguien lo guardé en mi blog de notas ahí lo tenía lo copio y lo pego y automáticamente al ser una lista Frank me gustaría que en el siguiente artículo por favor tú si es por dos que quieres dos piezas si no pongo ninguna pieza si no pongo el asterisco y uno no pasa nada automáticamente me va a sumar una pieza pero en este caso como Frank lo dijo lo hizo que es el 419615 ahí está asumiendo que quiere tres piezas bueno entonces van a ser tres piezas ahí ya puso un listado de códigos si le podemos dar enviar Frank para que la gente vea y lo que va a hacer el sistema es leer tu lista y agregarlo agregarlo ahí lo que pasó es que ya fue agregando y oye sabes que se me olvidó yo quería dos piezas del 419611 nada más vuelvo a teclear una por favor Frank si vuelves a teclear una del 419611 el sistema lo que hace es me agrega una pieza más y si nosotros vemos el resumen por favor Frank ahí nos va a decir en el resumen cuántas piezas de cada una tenemos ¿no? en este caso 419611 recuerden que en nuestra primera lista pusimos uno y añadimos otro el 419615 que es las tres piezas que puso Frank y el P202 es una sola pieza Frank y si puedes por favor añadir nuevamente otra pieza de la que tú gustes u otro código para que tú veas que conforme vas aumentando piezas puedes ir también eliminando piezas de tu pedido que a lo mejor no querías y te diste cuenta que la teclaste mal o que algo estuvo erróneo en tu captura puedes también quitar piezas ¿sale? entonces aquí nosotros si te fijas ya puedes agregar más piezas y también puedes quitar piezas ¿sale? entonces si quieres Frank podemos eliminar una pieza ajá y poquita no era ah miren ahí Frank no se dio cuenta si regresas algo que tengo que es muy importante que te tengo que decir a ti que estás del otro lado de la pantalla es importante que leas los mensajitos regresa un poquito más arriba Frank por favor aquí está mira cuando dices para eliminar un artículo solo ponle eliminar y el código ahí tú lo estabas poniendo al revés le ponemos eliminar y elimina el 419611 ya está eliminado y ahora sí si sacamos el resumen nuevamente Frank por favor para verificar que añadiste uno y eliminaste otro si se fijan ya no está el 419611 porque ya fue eliminado vuelvelo a agregar Frank por favor y le vuelves a poner la palabra resumen y entonces recuerda ahí lo que tú estás haciendo es revisando cada que tú le pones la palabra resumen te está diciendo el estatus de tu pedido cómo va cuánto va acumulado en el precio en descuento en impuesto y en todo lo que vas a pagar y si ya estás convencido de que ese es tu pedido le ponemos la palabra generar y tienes las dos opciones voy a suponer que yo no quiero pagar directamente con mi tarjeta en la aplicación le pongo teléfono y nos 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 pregunta quieren que te llame al teléfono que tú estás haciendo el pedido o que le llames a un teléfono diferente en este momento le ponemos que sí porque yo lo estoy haciendo de mi de mi teléfono y quiero que me llamen ese teléfono bueno lo que va a pasar un operador de este del centro del corporativo allá en Dallas te va a regresar la llamada y te va a decir ¿sabes qué? me debes tanto son 124 con 39 te va a pedir los datos de tu tarjeta y automáticamente te va a cobrar y tu pedido está cerrado y va a entrar en un proceso de envío también pueden ustedes marcar si cualquier cosa también existe esa opción ok y entonces este eso es si yo quiero hacer un pedido pero oye y si estoy con alguno alguna persona y lo quiero afiliar porque en este momento dice si ya lo ya lo animé a que diera el paso a convertirse en empresario ¿qué puede pasar? entonces ahí le ponemos la palabra nuevo y Frank nos va a ir llevando conforme conforme estemos hablando entonces aquí te dice que si quieres seleccionar es una nueva afiliación escribe 1 o este si no eres empresario escribe 2 pensamos que no soy empresario aquí te da la opción si tu país de residencia es México o Estados Unidos ahorita en este caso estamos en Estados Unidos entonces te empieza a dar por etapas te pregunta si estás listo para dar este tipo de información general entonces vamos a darle que si estamos listos para dar esta información si fuiste invitado por un distribuidor digamos que no que no fui bueno digamos que sí para hacerlo mal entonces escribo su número de afiliación recuerda a ti que estás del otro lado de la pantalla súper importante algo que es muy intuitivo es el mismo whatsapp entonces si en algún momento tienes una duda con que leas estrictamente lo que te está diciendo la respuesta de Nick vas a entender cómo es cómo va funcionando entonces aquí Frank está continuando con la afiliación ahí es donde te me atoraste Frank sí ya estoy entonces aquí te pide el apellido paterno el apellido materno aquí te da la opción de poner sin datos si no quieres poner el dato recordemos para todas las personas que están en México que en Estados Unidos en ocasiones no se utilizan los dos apellidos y hay gente que se afilia con un solo apellido seguimos ahí nos pide un segundo nombre si no lo quieres poner o no lo tienes se escribe sin dato y automáticamente pasas al al siguiente enciso yo no quiero poner el mío porque porque entonces van a ver que tengo apellido de telenovela el segundo nombre de telenovela sí para los que no conocen el apellido el otro nombre de Frank es Frank del Rosario de Jesús aquí está toda la cachetada así como en telenovela exacto y sale el vientecito sí así es y esa rosa que está en el fondo para todas las personas que están preguntando que si es solo en español para Estados Unidos sí esta semana sale ya en español y a partir de la semana entrante yo creo que a finales de la semana entrante ya va a estar la opción para que en el momento en que tú te conectes puedas pedir tú el lenguaje de tu preferencia entonces continuamos Frank por favor claro que sí y si tú te estás dándote cuenta lo que está haciendo el sistema o el bot es irte solicitando los datos que te va a solicitar la página o que te solicitan por teléfono y tú tienes el tiempo necesario para preguntárselo a tu nuevo distribuidor o si eres una persona que no que es una persona que se va a afiliar por primera vez con ir contestando cada uno de las opciones que nos está preguntando en ese momento podemos ir afiliándonos en forma muy intuitiva ahora ya se terminó la primera etapa que era la de los datos personales entonces la segunda etapa este te pregunta ¿estás listo para la segunda etapa? le pones que sí este si cuentas con tu número de seguro social ITIN o EIN si no cuentas con el dato pones sin dato es muy importante esa parte recordemos para las personas que están en Estados Unidos esto es para efectos de los impuestos o los taxes o el impuesto en el momento de cobrar los cheques ¿no? súper importante si no lo tienes poner sin dato y si lo tienes cualquiera de ellos que tú lo pongas ahí a ver creo que este ya lo puse nos hacen pregunta dice si no estás en Dallas nos manda automáticamente la dirección que tienes en el contrato sí sí automáticamente si tú tienes una dirección ya dada de alta cuando hicimos el pedido fue una opción que no vimos pero que efectivamente nos da la oportunidad de también cambiar la dirección de envío ¿sale? recuerden a todas las personas que están en México funciona este para Estados Unidos y los de Estados Unidos funciona es este número que les vamos a poner al final ¿sale? ahí Frank está creando su contraseña para su página replicada o para su boutique online así es como como le dices Lore no sé si ahora estás ahí sí Sergio online boutique online boutique y ahí nos nos pregunta qué idioma queremos de preferencia español inglés inglés español este para efectos de tratar de empezar a ver las preferencias de cómo cómo quieres la información cuando se te envía entonces aquí vamos a poner en español entonces aquí ponemos un teléfono esto sí tienes que hacer hacerlo en el formato que te lo pide me equivoqué entonces vamos a poner entonces ahí ¿qué estamos metiendo Frank? ah la el teléfono ah el teléfono sí por cierto ese es el teléfono de la oficina si alguien lo me dice es un teléfono escribe tu teléfono fijo sin dato recuerden ahí nos está poniendo y también nos manda los formatos en los que es mejor ponerlo porque es mucho más sencillo contactarnos por parte de nosotros hacia ti cuando hay alguna situación y entonces aquí recuerda es súper importante el link que está poniendo ahí abajo que dice niceonline.com diagonal juan tienda que es como se va a llamar a partir de hoy ya tu sitio replicado o tu online boutique bravo Sergio bravo ahora si lo dije bien Lore muy bien ya me lo estoy aprendiendo good job good job out of way y por último la última parte que corresponde a las direcciones de envío y este ahí por favor pon algo muy rápido Frank si eres tan amable entonces ahí están dando exactamente los datos que corresponden a tu dirección o a la dirección de tu nuevo distribuidor recuerda que puedes hacerlo en el teléfono de la persona que se puede registrar o puedes hacerlo tú desde tu teléfono no pasa nada porque no está casado el número de teléfono en el cual estás interactuando con Nick con el teléfono o con el número de distribuidor entonces es importante que lo puedes hacer desde cualquier dispositivo entonces es muy importante recordarte ahí nada más es cuestión de ir leyendo lo que te pregunta contesta si no un código postal un estado una ciudad y es suficiente para que tú puedas realizar una afiliación en menos de dos tres minutos ahí Frank se nos se nos ofreció tu máquina yo creo entonces para todos es importante recordarte que esto es la forma en la que tú vas a poder recibir el resumen de tu afiliación y si tú quieres cambiar algún dato quieres editarlo pones el dato que por decirte algo quieres modificar en este caso si quieres modificar el 19 Frank por favor entonces vas a modificar el 19 porque a lo mejor no era Texas y me equivoqué entonces nuevamente pones otra cosa Frank por favor con Missouri si quieres o algo así y bueno ya aquí lo que está haciendo es editándolo ya lo cambió entonces ya no es Texas como es TX como estaba arriba ahora es NJ y bueno al fin de cuentas ya está ¿no? si y ya que tienes toda tu información le das registrar y en forma automática tú ya estás afiliado si le das leer más por favor Frank no me dejó porque no está en Nueva Jersey ok entonces estamos regañando a Frank por el cambio que yo le puse tiene que modificarlo porque efectivamente no es lo que lo que tenía que hacer entonces aquí ya lo que quiere hacer te pregunta ¿qué kit quieres ofrecer? ¿con qué kit te quieres afiliar en Estados Unidos recordemos son el de 199 y el de 79 le ponemos el 1 o el 2 este Frank el que tú gustes y nuevamente lo que va a pasar es que nos va a decir oye ¿cómo quieres pagar? sea con tarjeta ya está tu número de distribuidor ya está listo le ponemos tarjeta y nos va a mandar y nos va a mandar la liga para ya en ese momento ya pagar y aquí lo mismo y va a ser exactamente lo mismo Frank si nos puedes compartir le das el click y nos compartes a dónde te va a llevar para que hagas exactamente lo mismo que cuando era un pedido ahí está el número de pedido el importe que tienes que pagar y listo ya está la afiliación ¿sale? entonces compartes nuevamente el chat perdón Frank si eres tan amable si te fijas lógico ahí te dice 9147 que era los 79 del kit los 652 de impuesto y el envío de 595 ¿no? entonces Frank si me haces favor de dejar de compartir tu pantalla quiero agradecerte mucho mucho Frank por esta explicación que le das a todas las personas recuerda ahora sí ya por fin le voy a dar el teléfono todos listos en sus marcas listos ahí está el teléfono del NIC de Estados Unidos está en el chat ¿qué tienes que hacer para tenerlo? ¡Dalo de alta! Dinas cabe mencionar que si es un número de México los va a redireccionar a NIC de México exacto entonces este lo más importante es si tú estás con un teléfono de México NIC te va a detectar que es un teléfono de México y te va a mandar un mensaje que tú tienes que estar con NIC de México que es el teléfono de México y si detecta un número de Estados Unidos te va a mandar sucesivamente el otro el mensaje para redireccionarte a NIC de Estados Unidos ¿cómo lo ven Erika? ¿cómo lo ven Lorena? con mis dos son tus minutos de bajo internet creo que siempre 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 de 6.50 a 7 Erika yo creo que hay que pagar un poquito más por ese internet porque de 6.50 a 7 siempre falla Lore ¿cómo lo ves? aquí casi me parece muy bien gracias Frank muy detallado y tiene tantas opciones que yo creo que todo el mundo lo va a utilizar porque en realidad hay tantas tantas opciones me encanta que puedes ver qué necesitas hacer para avanzar al rango oro puedes hacer una orden lo puedes modificar tú realmente tienes todo el control de hacer todo lo que necesites para correr tu negocio eso excelente me parece muy muy bien y yo sé que muchas de las distribuidoras van a estar muy agradecidas para esta nueva herramienta para ayudarles eso fantástico me encanta pues a ti que estás del otro lado de la pantalla sabes si en algún momento creíste que tenías un pretexto ¿qué si la pandemia? ¿qué si no hay tantos centros? ¿qué si no contestan en telemarketing? ¿qué si? ¿sabes qué? no puedes no tienes más pretextos ya serían excusas si serían excusas tuyas hoy ya tenemos Nick en Estados Unidos Nick en México hoy tienes todas las herramientas para poder hacer tu negocio de mejor forma entonces quiero agradecer primero que nada y hoy perdónenme chicas que agradezca primero al señor de las frases pero hoy él se aventó la presentación mi compañero y amigo y director administrativo del centro de logística y corporativo en la ciudad de Dallas Texas y su primer webinar Frank Brown muchísimas muchísimas gracias Frank muchas muchas gracias Serge muchas gracias lo único malo es que ahora sí no tengo yo lo tengo Frank te salvó salió a salvarte salió a salvarte a ver si me acuerdo bien cómo es ya ven ¿están listos o todavía no? segundo hay una pregunta las reactivaciones no se pueden realizar por Nick solo se pueden realizar altas de nuevos contratos ni en México ni en Estados Unidos entonces muchas gracias Frank también me despido de mi compañera y amiga y directora de desarrollo de mercado en el área de California Lorena Guzman y la sustituta del señor de las frases de las frases ok gracias excelente te felicito Frank por presentar una herramienta fabulosa que nos va a ayudar a todo mundo gracias a todos que se conectaron mis compañeros y la frase tan 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 ok un deseo no cambia nada la decisión lo cambia todo eso la pones por favor ahí en el chat hay algunas preguntas ahí muy sencillitas para cuando la rifa la rifa va a ser el día lunes conéctate el día lunes a las 18 horas tiempo del centro de México vamos a tener porque es el resumen de los últimos cuatro webinars que tenemos que tuvimos Lore Erika con Carlos Frank el lunes terminamos con los temas del plan de compensación y el lunes va a ser la rifa si tú nos dejaste tu correo electrónico vamos a hacer una rifa y la sorpresa el premio va a ser premio sorpresa que vamos a anunciar el día el día lunes entonces no dejes de comentarte lunes 18 horas también agradezco también Erika también agradezco a mi compañera y directora de desarrollo de mercado en el área de Texas Erika González muchas gracias aunque sea por audio por favor despídete de nosotros lo escribió de hecho ahorita en el chat que gracias a todos gracias a Frank también por esta herramienta y pues que también que muchas personas de Estados Unidos ya estaban esperando una herramienta de este tipo y que pues ahorita es su mala hora del internet todo eso escribió que Bárbara muchas gracias Juan Carlos por la despedida de Erika y también oye Serge pero tú lees ¿por qué no te lees el de la piedra? este porque no lo tengo te lo mando con tanta manifestación ya se acabaron las piedras aquí ¿no te gustó el mío? el mío no fue suficiente pero hay mucha gente y me gustaría que lo escucharan también le damos una lectura el lunes el lunes te prometo Frank que yo leo el de las piedras nada más me lo pasas por favor y lo decimos al final con todo gusto también quiero agradecer a mi compañero y productor de estas sesiones a Juan Carlos García muchas gracias Juan por todo el apoyo gracias a Frank a Lorena a Erika que ya salió ahorita y a ti Sergio a todo el auditorio también nada más mencionar que las personas que quieran el número de NIC de México se encuentran en la página de nice online.com y pues el número de Estados Unidos ya lo pusieron ahí mis compañeros y pues hay que recordar que cada país tiene su número y sus diferentes especificaciones como se ha manejado siempre a través de todos estos webinars hay personas que me imagino que se conectaron un poquito tarde muchas gracias Juan y que están preguntando por las noticias si ustedes llegaron un poquito tarde hubo el lanzamiento de un catálogo de un complemento de catálogo yo creo que lo vuelvo a poner si lo volvemos a poner así lo pasamos muy rápido el tercer avance todas esas personas que se conectaron un poquito tarde bueno vamos a ponerlo nuevamente y con música Juan Carlos ah no lo comparto ahí se ve bien la pantalla si se ve bien la pantalla si entonces todas las personas que están diciendo y cuál era la sorpresa significa que te acabas de evidenciar que te conectaste un poquito tarde pero aquí está la sorpresa un nuevo avance de catálogo para que ya puedas tener más existencia en la joyería que tienes eso ya está lista a partir del día de hoy ya tenemos producción muy bien gracias el productor se está corriendo con todo ahora sí las fanfarrias hasta con viva y toda la cosa Erika se está muriendo de risa entonces súper importante esa era la noticia y si tú te conectaste tarde y la estás pidiendo es porque efectivamente te conectaste tarde mi nombre ya te descubrimos exactamente ya te descubrimos a ti que pediste la noticia fue que hoy no te conectaste a las 18 horas pero no importa aquí está nuevamente la noticia mi nombre es Sergio González transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara Ojana significa familia y la gran familia Nice nunca te abandona si alguien no soporta verte brillar brilla con más fuerza y que Dios te bendiga muchas gracias chao chao